Y un día sin ti, la verdad yo no se quería Y un día sin ti, la verdad yo no se quería ¿Qué voy a hacer, de temprano en la mañana? Tan solo yo, y el cielo tan azul En mi mente, imaginándome tu cara Siempre eres tú Para empezar, me levanto de mi cama Y preguntándome, ¿cómo es que te perdí? Gracias a Dios, que no puedes verme Sufriendo por ti Estrellas de la cumbia Y un día sin ti, es un eternidad Es un adiós, que duele por dos Solo esperar, por la soledad Un día sin ti Es un adiós, que duele por dos Solo esperar, la soledad Un día sin ti Es un adiós, que duele por dos Es un adiós, que duele por dos Y en mi mente, solamente estar tú Imaginándome ¿Qué voy a hacer, de temprano en la mañana? Tan solo yo, y el cielo tan azul En mi mente, imaginándome tu cara Siempre eres tú Para empezar, me levanto de mi cama Y preguntándome, ¿cómo es que te perdí? Gracias a Dios, que no puedes verme Estrellas de la cumbia Y un día sin ti, es un adiós, que duele por dos Solo esperar, la soledad Solo esperar, la soledad Un día sin ti Un día sin ti Un día sin ti Un día sin ti Un día sin ti